Gonzalo, magnífico día y ahí estás, afrontando un fin de semana en Abu Dhabi, pues ahí, en los últimos partidos, en el último, penúltimo, no sé, dónde vas a estar. Sí, desde luego, cosa poco habitual en mí en este campo, pero bueno, la verdad es que han salido las cosas. Ayer empecé con bogey, hice una buena vuelta, he vuelto a empezar con bogey y también ha funcionado, o sea que a lo mejor mañana el truco es hacerle un 5 al 1 y dejar que todo fluya. A ver, yo creo que nos estás engañando, que no sé, que este campo no te va y no sé qué, ¿no? No, no, no. No, la verdad es que no he tenido buenas posiciones en este campo, exceptuando el año pasado, que el sábado era una magnífica vuelta en 65 y luego acabé, creo, en top 20, sin embargo, no recuerdo. Esa es mi mejor posición en este campo, pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar, como he jugado estos dos días, tengo que afinar un poquito más aún con el drive, pero desde luego muy contento como estoy pegando a los hierros, estoy, hoy también ha funcionado mucho mejor y desde luego con muchas ganas de cada fin de semana. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es la clave exacta? ¿Los hierros? Los hierros estoy pegando muy, muy bien y hoy he estado muy seguro los pads cortos, cosa que ayer fallé tres padujos que, bueno, pues de esos que huelen un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave en este campo es estar en el fairway. Obviamente son calles muy estrechas y greens que están duros y es que si no estás en la calle es difícil atacar las banderas. ¿Con qué hierro te quedas? ¿El del 14, por ejemplo, que es un hoyo...? He pegado magníficos hierros hoy, el del 14, el del 16 desde el bánker... Bueno, el 17 desde el bánker, pero está más corto, ¿no? Bueno, era un hierro 7 también, los dos eran hierros 7, pero sí, la verdad es que he pegado, ya te digo, buenos hierros y me tengo que elegir un golpe probablemente a la próxima y me tiro en el hoyo 3. Sí, ¿no? Vale, Gonzalo, pues muchas gracias. Gracias. Y a seguir. Gracias.